Luigi Texidor Morena Con salsa Nací moreno porque así tenía que ser En mi color es muy fácil que entender Cantando voy, haciendo al mundo feliz Yo soy candela, palo y piedra hasta morir Nací moreno porque así tenía que ser En mi cantar yo voy a explicar por qué Yo nací y mi madre fue en la rumba Y a mi padre bajó de banco a banco Fui bautizado con tus roces y congas En un manantial de sabor Moreno soy porque nací de la rumba Soy moreno que el sabor yo lo heredé de la rumba Moreno soy porque nací de la rumba Soy moreno que el sabor yo lo heredé de la rumba Moreno, 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 moreno Pero yo nací en blanquito Lo que pasó fue que me sacaron el cerebro Moreno soy porque nací de la rumba Con mucha salsa Y el sabor yo lo heredé de la rumba El sabor, el sabor Adán y Eva ya en el paraíso después de la manzana se chuparon O el limón Moreno soy porque nací de la rumba Moreno soy Y el sabor yo heredé de la rumba Yo nací bien perfilado Y anoche que yo nací Pero me caí de la cuna boca Y entonces fue que se me aplastó y me arrancó Yo no soy porque nací de la rumba Soy moreno Y el sabor yo heredé de la rumba Moreno, 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 moreno Moreno que nunca se rinde Aunque me corten una pierna Como lo hicieron a Punta Ginter Moreno soy Y el sabor yo heredé de la rumba Moreno soy Y el sabor yo heredé de la rumba Con salsa Con mucha decencia Y ahora con ustedes el lúdico Papo Luka El sabor yo es Mire el fioso Ya la rumba Vamos, Luka Y el sabor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.